Ahora soy solo una vez Sin poderla encontrar Y le pregunto al destino ¿Qué pasó con mi camino? Y le pregunto al destino ¿Qué pasó con mi camino? ¿Qué pasó con mi camino? Que un día me marché Dejando a mi esposa herida Y a mis hijos sin amor Ahora sé que el mundo gira Y hasta las vueltas yo me perdí Ahora sé que el mundo gira Y hasta las vueltas yo me perdí Y hasta las vueltas yo me perdí